¿Cuál es la revista internacional de pensamiento crítico más importante que existe a día de hoy? Se va publicando desde 1960. En ella se han desarrollado debates que podríamos considerar los debates más importantes de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en relación con la teoría crítica del capitalismo, la economía política, buena parte de la crítica cultural, etc. En ella se han publicado desde E.P. Thompson, en el ámbito de la historia, Stuart Hall, en sus orígenes, Perry Anderson, a día de hoy prácticamente todos los intelectuales de renombre. Nos podemos encontrar en sus páginas a Robert Brenner, a Blackburn, a Perry Anderson de nuevo y a tantos otros. Además te encuentras con que en la New Left se van publicando toda una serie de monográficos que son fundamentales, monográficos sobre países, países de África, del sureste asiático, todo lo que está ocurriendo también en América Latina, análisis del ciclo europeo actual, de Europea del Sur. En fin, que yo creo que la New Left Review es un documento fundamental para cualquiera que esté interesado en la teoría crítica, incluso si no apuras, para cualquier militante político. La New Left Review la conozco realmente prácticamente desde que empiezo a estudiar. O sea que en la Facultad de Historia se hablaba muchísimo de todo lo que había sido el primer grupo de historiadores marxistas británicos que estaban en buena medida vinculados a la New Left. Es el caso, por ejemplo, de E.P. Thompson, es el caso buena parte de aquella generación. O sea que realmente prácticamente se puede decir que buena parte de la trayectoria intelectual que he ido cubriendo en estos años se ha hecho en relación con materiales que se han publicado en la New Left. La New Left Review es una revista que yo llamaría fundamental. Es decir, si queremos estar conectados con debates globales, especialmente con lo principal de esos debates que se están produciendo en el mundo anglosajón, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, es el documento principal. Es decir, si uno quiere saber y estar conectado y estar conectado a las últimas tendencias, las últimas discusiones, tiene que conocer la New Left. La New Left se lleva publicando en castellano desde el año 2000, desde 2013 por parte de Traficantes de Sueños y desde que la recoge Traficantes de Sueños se publican abiertos. Es decir, que te la puedes descargar en la página web, puedes leer los documentos online, los artículos, lo cual es una enorme ventaja a día de hoy que se está hablando tanto de bienes comunes del conocimiento. Pues bien, esto es una práctica del mismo. Es decir, que en el momento que se traduce y se publica, se ponen en abierto. Suscribirse a la New Left es prácticamente suscribirse a los debates fundamentales de la teoría crítica contemporánea. Es decir, si quieres estar informado, si quieres saber algo más de lo que ocurre en las realidades que tenemos más cerca en el Estado español, que sería un poco Europa y un poco América Latina, pero si quieres conocer lo que está sucediendo en Asia, en India, en buena parte de África, etc., lo normal es que acudas a un documento o a una revista como es la propia New Left. Gracias. 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 Gracias.